¿Qué es el embajador Noriega? Hay quienes aseguran que McCain podría ganar aquí en la Florida. Más allá de esto, ¿qué importancia le da a usted a estas elecciones? ¿Realmente son elecciones históricas, de las más cruciales en la historia del país? Sí, sería un resultado histórico. Aún hay que reconocer, aún si gana Obama, por razón que él sería el primer presidente negro de nuestro país, sería histórico. Pero yo creo que están en juego unos asuntos importantes. Una visión de Estados Unidos en que el gobierno tiene un papel con limitaciones, en que los derechos del individuo son protegidos. Yo creo que la visión de los dos candidatos son muy, muy diferentes. Uno de los candidatos, Obama, tiene una visión de intervencionista por parte del gobierno en las vidas económicas y personales del individuo. Y McCain tiene una visión más tradicional en términos de nuestra historia, que protege los intereses del individuo, los derechos del individuo. Por ejemplo, la visión sobre impuestos y el juego de impuestos en nuestra vida, para distribuir el ingreso o para pagar los servicios necesarios que el gobierno da al individuo. Yo creo que es una visión realmente, fundamentalmente diferente. Y está en juego el papel del gobierno en nuestras vidas. ¿Y no cree usted en lo que dicen los sondeos, las encuestas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sería un resultado casi empatado. Yo no soy un representante de la campaña, pero como un experto sobre la vida política de nuestro país, yo creo que el país es casi empatado. McCain recientemente ha encontrado un mensaje congerente en términos de la visión económica que los dos candidatos tienen. Y él ha presentado un mensaje claro que él representa impuestos bajos y Obama favorece usar los impuestos para distribuir el ingreso del pueblo americano. Esa es una visión diferente y por eso yo creo que está enfocando la atención de los votantes y vamos a ver un resultado muy empatado. Según las encuestas, favorecen al senador Obama, pero vamos a ver un fenómeno muy, muy importante, en mi opinión. Es que realmente, hablando francamente, Obama, por razón de su decisión no recibir financiamiento público por su campaña y financiar a través de donaciones privadas, él tiene muchos más recursos que McCain. Y es interesante que los liberales no han comentado sobre eso. No solamente la decisión de Obama a abandonar su posición, sus principios expresados públicamente, comprometidos antes, pero también para comprar la presidencia. Y hablando francamente, estamos vistando un fenómeno histórico en ese término. Por 40 años no hemos tenido ese sistema en que el candidato realmente no acepta financiamiento público, pero financia su propia campaña. Y los resultados serían muy importantes. Usted es un experto en política nacional, pero sabemos también que como subsecretario para asuntos hemisféricos, en su momento tuvo una política muy marcada en relación con América Latina. Y ahora, en la candidatura de ambos, se ve una diferencia importante en cuanto al futuro de las relaciones con América Latina, en el caso de Cuba, en el caso de Colombia, y en el caso de cómo enfocar esa política hacia Latinoamérica de cara al futuro. ¿Siente usted estas diferencias notables? Sí, son notables realmente. En ese sentido yo quería hablar como un analista más que nada. Para mí sería muy difícil por el senador Obama reconstruir nuevas relaciones con América Latina si él está contra comercio libre con no solamente nuestro mejor aliado, Colombia, pero nuestros vecinos y nuestros socios comerciales claves, México y Canadá. Y él ha abandonado una posición en favor de los intereses estrechas de los sindicatos. Y eso indica a mí su prioridad. Nunca ha visitado América Latina. Sí, McCain ha visitado América Latina. Y McCain está comprometido a la aprobación de ese acuerdo porque él reconoce la importancia de ese acuerdo y ese tipo de acuerdo con nuestras asociaciones con América Latina. No se puede hablar de nuestra simpatía por el futuro de América Latina si no tiene la voluntad de extender a ellos la oportunidad de comerciar, acceder a nuestro mercado y para mejorar sus propios futuros. Los latinoamericanos no quieren una relación patrimonial con Estados Unidos. Ellos quieren reclamar su propio futuro, decidir por sí mismos sobre su futuro. Pero sí quieren una asociación con nosotros. No solamente retórica, pero hechos concretos. En mi opinión sería muy difícil para Obama aprobar su compromiso a América Latina si él continúa con esa posición contra un acuerdo con nuestro mejor aliado en América Latina. Esa vez va a mandar unas señales muy negativas, no solamente a Colombia, pero otros socios que comparten nuestros valores y nuestros intereses y quieren una relación positiva con Estados Unidos. Usted sabe que fuera de los Estados Unidos en los sondeos Obama gana probablemente por un cambio de tono y de expresarse sobre los Estados Unidos y la pérdida de credibilidad que ha tenido el país, lo cual también es un hecho en los últimos años, la proyección internacional de Estados Unidos. ¿Puede McCain todavía ser mucho más claro en esto e intentar recuperar ese prestigio perdido? Bueno, es justo reconocer que la imagen personal particular de Bush es muy negativa en el mundo. La realidad es que él tiene una popularidad más alta en unos países latinoamericanos que tiene aquí en Estados Unidos y la imagen de Estados Unidos, sí está positiva. Pero uno de los nuevos líderes van a tener la oportunidad de renovar nuestras relaciones positivas con América Latina. Y es interesante, he notado en unos sondeos o unos comentarios publicados aquí sobre las actitudes de los latinoamericanos que ellos reconocen, favorecen de una manera personal la imagen de Obama, un negro que habla en una manera muy suave sobre su visión y sus sueños por el mundo. Pero ellos reconocen, aún los hombres en la calle en América Latina que realmente él está contra el acuerdo con Colombia y no ha visitado América Latina, no conoce la región. Y ellos tienen unas dudas, pero la realidad es que los latinoamericanos tienen dudas sobre Estados Unidos, cualquier presidente y no está esperando mucho de nosotros. Tienen unas esperanzas, pero no está esperando mucho de Estados Unidos. Pero por lo menos quieren una asociación con nosotros. Yo creo que los dos candidatos van a buscar oportunidades para renovar relaciones. Sería una buena oportunidad por cualquier presidente, Obama o McCain, para hacerlo. Pero otra vez, sería difícil para Obama mostrar su voluntad si está contra ese acuerdo con Colombia y si extiende la oportunidad de un encuentro presidencial con Chávez y Castro, pero Lula, Calderón, Bachelet, Vázquez van a esperar por ese tipo de encuentro. No hace sentido, en mi opinión. Ese cambio, McCain, en el caso de América Latina, lo ha nombrado el buen vecino, un vecino de verdad con América Latina. En el 2001, después del atentado, de los atentados de septiembre, cambió la política de seguridad nacional de Estados Unidos y a partir de ahí se notó una bajada en la prioridad hacia América Latina. Y ahora, la crisis, ¿no cree usted que va a acaparar en los próximos años todo y que va a dejar poco margen de acción en política exterior? Bueno, hay que reconocer una nueva realidad en América Latina. La realidad es que ellos no quieren, sí quieren la atención de nosotros, pero no quieren liderazgo. No están esperando liderazgo de Estados Unidos o de Washington. Quieren una asociación, quieren un socio. Los líderes tienen otras opciones. Ellos corresponden a sus propios votantes, no a nosotros. El trabajo importante, el trabajo clave requiere apoyo doméstico más que apoyo externo de nosotros. Tiene una opción de socios, China, otros. Pero sí, Estados Unidos tiene un papel importante. Y yo creo que los, particularmente McCain, porque él tiene experiencia con América Latina. Él ha visitado varias veces, Obama no ha visitado. Pero ojalá McCain, si él gana, reconoce que ha cambiado esa realidad en América Latina. Necesita buscar un nuevo papel, más sofisticado. No solamente retórica, un compromiso, pero... Quizás no solamente Plancolombia. Bueno, hay que revisar nuestra estrategia para apoyar a nuestros amigos, nuestros aliados luchando contra el narcotráfico. Hay que revisar el impacto y la eficacia de esta estrategia. Ojalá cualquier ganador no va a presentar una visión para América Latina, como Moses coming from the mountains, con tablets. Pero en vez de eso, comprometerse a un diálogo, un búsqueda de consenso sobre unos valores compartidos. Ese es, para mí, sería mucho más importante y moderno, buscando unas relaciones modernas y positivas con América Latina. Lo hemos encontrado a usted, acá, embajador Noriega, en la sede de la campaña del sur de la Florida de McCain, como voluntario, apoyando el trabajo de la campaña. Pero, ¿se imagina algún trabajo más cercano con McCain en caso de ganar la presidencia? Yo, personalmente, no tengo ningún interés en trabajar con el gobierno otra vez. Ni aunque se lo pidan. Ni aunque se lo pidan. No tengo el interés. La realidad es que yo tengo unas obligaciones a mi familia que no permite ese tipo de compromiso. Pero estoy involucrado para comentar sobre la región. Y yo quería buscar oportunidades para ofrecer a cualquier equipo, un nuevo equipo, un asesoramiento de esa nueva realidad en América Latina, que ha cambiado. Los demócratas no pueden ofrecer solamente palabras, pero votando contra acuerdos concretos. Y los republicanos, los conservadores, no pueden ofrecer solamente un liderazgo fuerte. Se necesita buscar otro tipo de relación. Y tal vez yo podría contribuir con unos amigos demócratas al proceso, renovar nuestras relaciones con las Américas. Embajador Noriega, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Yo creo que la visión de los dos candidatos son muy, muy diferentes. Uno de los dos candidatos, Obama, tiene una visión de intervencionista por parte del gobierno en las vidas. Reconocer, aun si gana Obama, por razón que él sería el primer presidente negro de nuestro país, sería histórico. Pero yo creo que está en juego unos asuntos importantes. Una visión de Estados Unidos en que el gobierno tiene un papel económico y personal del individuo. Y McCain tiene una visión más tradicional en términos de nuestra historia, que protege los intereses del individuo, los derechos del individuo. Por ejemplo, la visión sobre impuestos y el juego de impuestos. Parece ser que la votación estaría un poco más ajustada. Hay quienes aseguran que McCain podría ganar aquí en la Florida. Más allá de esto, ¿qué importancia le da a usted a estas elecciones? ¿Realmente son elecciones históricas, de las más cruciales en la historia del país? Sí, sería un resultado histórico. Aún hay que... Embajador Noriega, estamos a pocos días de las elecciones que son consideradas una de las más cruciales en los Estados Unidos. Los sondeos nacionales favorecen al senador Obama, aquí en la Florida, donde le hemos encontrado trabajando con el Partido Republicano. Gracias.